En Afrodita sin tapujos, atrévete a despertar tu poder de seducción. Todos los viernes y sábados, 9 de la noche, por BluTV, nuestro canal. Bienvenidos nuevamente a su programa En Afrodita sin tapujos, un programa que busca formar a los jóvenes y adultos en sus relaciones íntimas y sexuales. El día de hoy tenemos muchísimas sorpresas, y hoy en el especial de Halloween. Para todas las mujeres, les tenemos el mariquita sexy, apasionado por su color rojo y negro, que inspira pasión. Y todos estos hombres, le tenemos el Aladín. Y para los caballeros, este personaje ficticio, que se encuentra la lámpara mágica, al flotarla, sale el genio o mago, le concede sus tres deseos. Este es Aladín. Y en la noche de hoy, no nos podría faltar este gran personaje, el príncipe de Transilvania. Él es más conocido como Sangriento, como este hombre llamado Drácula. Le damos la bienvenida. El Halloween viene de la historia de los tiempos celtos, de los tiempos celta, de las celtas, donde creían, tenían esta creencia, que venían los espíritus a llevarse a sus hijos y a llevarse a sus mujeres más hermosas. Entonces, optaron por tener esta creencia de disfrazarse como estos espíritus, para que esos espíritus también tuvieran miedo y no se les llevaran sus hijos, sus mujeres, y no les hicieran todas estas maldades que les hacían muchas veces. Bueno, en estas fiestas de Halloween, vemos que es muy conocido el triqui, triqui. ¿Qué significa esto? Es algo, este triqui, triqui Halloween, es algo que viene también desde la historia celta, que era, que venía un diablo y hacía este cambalache con los campesinos, de triqui, triqui Halloween, o sea, truco, truco o hola diablo. Entonces, y ahí surgen todas estas culturas y todas estas, ¿cómo te digo? Todas estas tradiciones. Todas estas tradiciones, muchas gracias. Y hemos sabido que también, no solamente en Colombia, en Estados Unidos, sino que en diferentes países a nivel mundial, es esta tradición que el día de Halloween, la gente, no solamente los pequeños, sino los adultos, salen, se disfracen, comparten con sus amigos, con su familia, comparten los dulces. Sí, Paula, porque antes se utilizara mucho la tradición para los niños, antes solamente se disfrazaban los niños y todo eso, pero como nuestros tiempos han cambiado y todo esto de los siglos y las nuevas generaciones, y entonces ya se nota también que en la noche nosotros los adultos, los mayores, también nos gusta disfrutar, disfrazarnos y pues disfrutar el rato agradable de la noche de Halloween. Bueno, ¿y por qué el disfraz? ¿Qué simboliza el disfraz en esta noche? El disfraz, como te lo decía Paola, el disfraz simboliza que las personas, estas personas, los celtas, cuando sentían que venían los espíritus, optaban por disfrazarse, pero ya no optaban, disfraces muy escandalosos, sino que se vestían de blanco y utilizaban cabezas muy grandes, negras, para ahuyentar a los espíritus que no vinieran por sus mujeres. También otro datico muy importante del 31 de octubre es el dulce truco. ¿Y qué significa el dulce truco que la gente sabe? También lo mismo, la misma creencia de que es que venían los espantos, entonces era más fácil hacer el cambalache con el espanto del dulce o el truco, porque entonces en estos tiempos de los celtas el truco era que el espanto, o el espanto no, que el fantasma, el espíritu, digámoslo así, que el espíritu llegaba, entonces decía dulce o truco, o no era tanto el dulce, era dulce o trueque, entonces trueque era hacerle una alabanza a este espíritu, si no se le hacía la alabanza a este espíritu, simplemente este espíritu les hacía el truco, que ya no era un truco, sino que era algo de maldad, que era enfermarle a la familia, hacerle morir el ganado, cosas maldadosas, cosas maldadosas. Entonces, como por la cultura, ya no se hace estas maldades, entonces ya vemos que los niños dicen dulce o truco, pero realmente nunca se le hace el truco, ¿cierto? Ya se ha eliminado esta partecita de la maldad. Bueno, esto es 31 de octubre. Bueno, y en la tienda Afrodita puedes encontrar estos disfraces y muchísimos más. También puedes adquirir tus lentes de contacto. Te cuento que hay variedad de lentes de contacto divinos para esos trajes de Drácula. Para esas fechas especiales, esos contactos. Ahora he estado viéndome unos en los Hebra, que son rayaditos aquí blancos. Esos son hermosos. Me fascinaron esos lentes. Los rojos, hay unos blancos. Hay diseños diferentes. Trajeron diferentes. Bueno, y también recordarles el número de teléfono, que es 311-736-6819, el número de en Afrodita, donde allí nos localizan, nos llaman. También hay que los llevamos a la casa, si está muy aburrido y no quiere. Si no quiere salir de tu casa porque te estás viendo el partido, te estás viendo haciendo algo, o como en Yarumal llueve mucho y qué pereza salir muchas veces, pues ahí está el número. Repitámoslo, Jenny, para la... El teléfono es 311-736-6819 y también nos pueden visitar en la página de Facebook, en Afrodita, Tienda Erótica. Les recuerdo también que este programa y los otros capítulos los podrán ver en Blue TV, nuestro canal. Hasta la próxima. Hasta luego y feliz 31 de octubre. En Afrodita sin tapujos, Atrévete a despertar tu poder de seducción. Todos los viernes y sábados, 9 de la noche, por Blue TV, nuestro canal. Al final.